Repasamos ahora lo que tiene que ver con la información policial del fin de semana. Nos vamos hasta Freire, el día sábado, 12.15 horas, zona rural. El personal policial, por orden judicial, hizo un allanamiento en un campo de un hombre de 67 años. El mismo resultó positivo. Se procedió al secuestro de un revólver calibre 22 con 38 cartuchos, dos vainas servidas, una carabina calibre 22 con dos cargadores y una escopeta de dos caños calibre 14. Todo esto en relación a un hecho de violencia familiar donde resulta damnificada una mujer de 26 años. El domingo también en Freire, calle Belgrano, el 200, secuestro de motocicleta adulterada. Personal policial en la vía pública procedió al control de una motocicleta marca Honda CG Titán 125 centímetros cúbicos arrojando por el sistema policial que su número de cuadro correspondía a una motocicleta marca Honda Wave NF100 siendo su conductor un menor de 16 años. Se puso a conocimiento de la Fiscalía de Instrucción de Turno, quien dispuso que se realice una correcta identificación del menor y se proceda al secuestro del rodado. Se iniciaron actuaciones de rigor. Seguimos con información. Ahora esta llega desde Porteña. Porteña también el domingo, 14.40 horas, en la calle Baldo, esquina Sáenz Peña, el principio de incendio en un automóvil. El personal policial tomó conocimiento que un vehículo tenía un principio de incendio en la intersección que mencionábamos por un desperfecto en el caño de escape. En el lugar, el personal actuante utilizó el matafuego provisto desde el mismo móvil policial colaborando al propietario de este caso un automóvil marca Volkswagen Vento 2.5 de color blanco tratándose de un hombre de 37 años oriundo de la ciudad de Río Primero. Se logró sofocar el principio de incendio sin la necesidad de intervención de los hombres voluntarios. Solamente se registraron daños materiales. Vamos ahora a la información de la departamental Anzenusa, situada aquí en Brinkman. Secuestro de motocicleta con pedido justamente el día sábado, en la madrugada del día sábado, personal policial, mientras realizaban patrullajes preventivos en calle Avenida Brinkman, al 300 procedieron al control de una motocicleta marca Honda CG, 150 centímetros cúbicos de color gris, la cual era conducida por un menor de 16 años de edad. Al controlar el dominio del rodado para chequear si tenía alguna restricción vigente, el mismo arrojó resultado positivo. Tenía pedido de secuestro de la Fiscalía de Instrucciones de Morteros. Se procedió al secuestro del rodado y traslado del conductor a la sede policial, donde luego de darle participación al juzgado penal juvenil de la ciudad de Morteros, el magistrado dispuso la entrega del menor a sus progenitores. En otra información, también el sábado por la mañana, en este caso por un accidente de tránsito en la ruta, se convencionó personal a la ruta provincial número 17 a la altura del kilómetro 267 por un siniestro vial. Constituidos en el lugar, contrataron que un vehículo automóvil marca Chery, de color rojo, conducido por una mujer de 41 años de edad y acompañada por otra de 46, ambas de la provincia de Corrientes, por causas a establecer, perdieron el control del rodado y terminaron en la banquina tumbando el vehículo. Trabajaron en el lugar personal de la policía caminera, bomberos voluntarios de nuestra ciudad y también el servicio de emergencias SEM, quienes trasladaron a las involucradas hasta el hospital local para revisión. Con esto cerramos el informe policial del fin de semana.